RUENSTOP Bienvenidos al canal RUENSTOP Son personalidades que se destacaron y que vivieron más de 100 años. Hablaremos de ellas y las veremos en su juventud y en su vejez. Algunas aún continúan con vida. En esta segunda parte veremos a 10 de estas personalidades. Comencemos entonces con el video Juventud y vejez de personalidades que vivieron más de 100 años. Segunda parte. Bob Hopp Era gracioso, ingenioso, ocurrente. Se lo conocía como el rey de la broma de una sola línea por su tipo de humor rápido. También se lo conocía como el cómico patriota porque entretenía con sus actuaciones a soldados norteamericanos hasta lugares muy lejanos. Algo increíble y curioso es que firmó contrato a lo largo de 61 años consecutivos con la misma cadena de televisión, la NBC, para la que hizo más de 25.000 programas. Además animó 18 veces la ceremonia de los Oscars. Este talentoso actor moriría en el 2003 a los 100 años. Isabel Bowes León Aunque murió en el año 2002 a los 101 años, aún sigue siendo el personaje más querido y popular de la familia real británica. Es conocida como la reina madre de Inglaterra para evitar ser confundida con su hija, la actual reina Isabel II. De niña, en la Primera Guerra Mundial, ayudó y atendió en una clínica a soldados heridos. Y así de linda era esa niña con esa mirada tierna y dulce. Durante la Segunda Guerra Mundial iba a apoyo moral, visitaba hospitales, se negó a abandonar Londres, incluso durante los bombardeos, y fue considerada por Hitler como la mujer más peligrosa de Europa. Norman Lloyd Amable, simpático, encantador, así es este señor a la edad de 105 años. Es nada más y nada menos que el actor de Hollywood de mayor edad, y aún no tiene planes de dejar de trabajar, ya que aparece frecuentemente en documentales hablando sobre cine y de las grandes figuras de otras épocas que conoció en su vida. Apareció en más de 60 películas y series de televisión, entre las que se destacan películas de Alfred Hitchcock. Jean Ruberol Fue una actriz de los años 30, pero se destacó más porque fue una notable escritora de libros y guiones de cine y televisión. En 1943, se unió con su esposo al Partido Comunista Americano, por lo que fueron incluidos en la lista negra por los estudios de Hollywood. Por ese motivo, se autoexiliaron en México y en Italia por 13 años. Falleció en el 2017 a los 100 años Vera Lynn A esta cantante y actriz inglesa muchos ni la deben conocer, pero hasta Pink Floyd le dedicaría una canción con el nombre de Vera. Ella fue apodada como la novia de las Fuerzas Armadas, ya que fue una de las principales artistas activas durante la Segunda Guerra Mundial con dos extraordinarios éxitos, como Nos Veremos Otra Vez de 1939 y Los Alcantilados Blancos de Dover de 1942. Ambos se convirtieron en emblemas durante la guerra. Ella aún vive, tiene 102 años. Doris y Tom Travis Algo increíble esta actriz y bailarina, ya que debutó en Broadway a los 13 años y más de 80 años después vuelve a actuar al mismo lugar, y siguió teniendo varias presentaciones bailando en forma asombrosa con más de 100 años. Su carrera había terminado muy rápidamente en los años 30, pero en 1999 vuelve al cine después de 65 años con un pequeño papel en la película El Mundo de Andy. Murió a los 106 años en el 2010. Leni Riefenstahl Ella es conocida por las producciones de propaganda de la Alemania nazi. Por esas contribuciones que hizo, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, tuvo problemas en su vida privada que la terminaron dejando en la misera económica. Ella siempre negó estar vinculada con el régimen nazi, aduciendo que sus películas y trabajos habían sido producto de un trabajo profesional contratado. Falleció en el 2003 con 101 años Olivia de Haviland Parece mentira que hace 80 años actuaba en la película Lo que el viento se llevó. Con 103 años es una de las últimas estrellas que queda con vida del Hollywood clásico y todavía se la ve con gran vitalidad. Hasta hizo un juicio hace poco a la serie Freud porque cuando hicieron el papel de ella la dejaron mal parada con palabras y frases que en realidad ella nunca dijo. Mary Carlyce Por su belleza era la ruida de porcelana. En los años 30 era una de las jóvenes más prometedoras, por eso fue seleccionada como una de las Wampas Baby Stars. Se retiró muy joven del cine. Murió en el 2018 a los 104 años y fue la última de las Wampas Baby Stars en fallecer. BABY PEGGY A la fecha de diciembre del 2019, con 101 años, es la única estrella y una de las poquísimas intérpretes en general que aún vive del cine mudo. Con solo 4 años, ya era una de las superestrellas y sería una de las figuras más importantes de la década del 20. A pesar de esto, su carrera se truncó y en la década del 30 solo trabajaba como extra. Décadas después, se dedicaría a ser historiadora del cine mudo. Gracias, no olviden de suscribirse y los espero en un próximo video. Gracias.